Iguapangueando con el Junto Nubi Un sexe de ti Por un benfua 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 Un sexe de ti 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 Esta noche no me interesa ni saber A lo que viene, si un tiempo me jude Y me ha ido de dinero, son tres cosas Que me viene, madre mía, mi amor Una vez, una vez, una vez, una vez Maravillosa, si bien, me entiende Y me ha ido, se le digo a ti otra vez De cariño, vaya cerca de mi luz Pero si bien, no hay lugar Si no vale tanto, sobre tanto llorar Si es que usted, esta mujer Voy a ser Y me ha ido, se le digo a ti otra vez Y me ha ido, se le digo a ti otra vez Y me ha ido, se le digo a ti otra vez Vamos, que vamos a ir, no, vamos ¡Sí! ¡Gracias por ver! 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 Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. 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 Dios mío. Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío, Dios mío. 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 Dios mío, Dios mío. Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. 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 Dios mío, 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 Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, 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 Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. 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 Dios mío. Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, 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 Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, 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 Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío.